¡Mmm! Pero no es cualquier comida coreana, es una de las más populares y una de nuestras favoritas. Estoy hablando del barbecue. Barbecue coreano. Usualmente cuando comemos barbecue, comemos amgyopsal, que es como cerdo, que es como pedazos de tocino gruesos, pero no es ahumado ni nada. Entonces les vamos a enseñar un poco de cómo se come, cómo es la cultura más o menos en los restaurantes. Y pues ya es súper rico, la verdad es que nos gusta mucho porque hemos encontrado unos lugares súper buenos donde hay buffet. Les enseñamos ahí más o menos cómo tienen que asar un poco la carne, cómo se la comen. Ya saben que aquí en Corea es como el mayor es al que se le respeta, entonces siempre el menor del grupo es el que le toca cocinar la carne. El menor o en su defecto, que nosotros cuando íbamos con otros amigos más jóvenes, como no sabían, pues ya yo tenía que hacerlo, Diana tenía que hacerlo entonces. Así es, el limón. La verdad es que es súper rico y al principio era como para mí un poco difícil el hecho de tener que cocinar tu propia comida cuando vas a un restaurante, porque pues... Ella iba para que le sirvieran, pues aquí va uno a un restaurante, si no, uno va para que le sirvan, le traigan, le hagan, le preparan, pues si no en su casa y te ahorra todo el dinero, ¿no? Pero ya pues poco a poco le fui como agarrando el gusto, ¿no? En lo personal no me gusta mucho como grilear la carne porque quedo oliendo mi ropa como a barbecue todo el tiempo. Entonces Gisela es muy buena y ya saben que es la cocinera oficial de Double Trouble. Entonces, pues yo dejo a la chef profesional a hacer su trabajo y yo me dedico a... Comer. 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 van a querer saber, por ejemplo, encontramos un buffet que tiene carne, digamos, de calidad mediana, ¿no? No es la mejor carne, pero tampoco está muy mal, y son 8 mil wones, ¿creo? 11 mil wones. No, 9 ya. Ah, 9 mil wones, ¿no? Pero obviamente es todo lo que puedas comer, entonces un día van con mucha hambre, se pueden quedar ahí 3 horas, comerse y meterse toda la carne que les quepa, y listo, nadie les va a decir nada, ¿no? Todo por 9 mil wones. ¡Uh! Yo iba a llevarme esa tripa. ¡Uh! Tripa, que rico. ¿Qué tenemos? Arroz. Arroz. ¿Quinche chicken? Y es el caldo del chileo, ¿no? No, es como mi sozú. Ah, sí. Compran. Con agua, con vasos, el poe. ¡Pineapple! 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 ¡Just act natural! ¡Just hear me! ¡You act natural! ¡Laya conocida Salinas! ¡Gracias! 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 Aquí están los side dishes, cebolla, ajo... ¿Cómo se llaman? Condimentos, kimchi, cebolla... Y aquí se está haciendo nuestra carne. Ah, ¿vieron? Los huevos. La verdad se ve súper rica. Aquí está la lechuga para que se hagan como los envoltorios o tacos de carne. Una salsa que según pica pero no pica. Esas son como rábano. Y ya, todo se repite, ¿no? Y esa es la carne que pedimos. Y pues ya uno la va poniendo en su asador, la corta, se la come y ya, todos muy felices. Bueno, esto es como la típica barbacoa coreana. El día de hoy pedimos carne de res y carne de cerdo. Casi siempre vamos a comer sanguio y sal, que es de cerdo, pero hoy decidimos combinarlo. Pues está padre, esperemos que les guste y que aprendan a comer el barbecue. Así es, en México, por lo menos en el DF hay muchos restaurantes donde pueden comer el barbecue. Obviamente en México no es tan barato, pero es rico. O si ya en el plano creen que está muy caro, pues háganlo en su casa y también está padre. Nosotros así lo hacemos a veces. Sí, exacto. Tenemos una parrilla, pero si ustedes tienen parrilla, pueden hacerlo. Exacto. Si vienen a Corea o algo en todo caso, igual es una de las cosas que tienen que probar. Ah, sí, que tienen que probar. Así es. Y pues ya saben, si vienen a Corea y quieren ir a probarlo y no saben con quién, pues... Si nos quieren invitar, pues nosotros los llevaremos así. Claro, nosotros les podemos enseñar cómo hacer el samp, que es como el taquito de la carne, ¿no? Eso es todo por el día de hoy, ojalá se les haya antojado mucho. Díganos aquí en los comentarios qué les pareció y si se les antojó o no, y qué prefieren ustedes. O si ya lo han probado. Si ya lo han probado, díganos qué les pareció y de qué más les gustaría ver videos de comida que otra cosa coreana. Acuérdense de dejar sus comentarios aquí en YouTube, todos los comentarios los leemos y los tratamos de contestar. Si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram. Y Facebook. Como el Travel Travel en Corea. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Y pues que tengan un buen día. Adiós. 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 Somos Travel Travel en Corea.